Está con nosotros Paula Colín Ávila. Pase por acá, amiga nuestra, Paula Colín Ávila, para saber por qué la visita, por qué la cortesía con nosotros. Yo vengo a este programa, que se llama Buenos Días. Vengo a saludar al señor Martínez Serrano y a toda su compañía. A sus órdenes. Y por ser tan buena onda como son con sus invitados, bombones, dulces les traigo. Y ya dicho todo esto, pues vamos a saborearlos. Por favor. Claro que sí. Hágase cargo, secretario. Digo, no sé, igual y poquitos para cada quien, pero vamos a ver. Gracias, muchas gracias. Y pues yo quería conocerlos a todos, los oigo desde hace mucho tiempo. Ando ahí de escandalosa con los bohemios. Entonces dije, bueno, pues vamos a ver qué pasa, ¿no? Y vamos a conocerlos a todos y a usted en especial, ¿verdad? A sus órdenes. ¿A qué se dedica? Yo trabajo, soy famulla. Trabajo en casa. Ajá. Sí, este. Y pues el fin de semana me vengo como un hobby con los bohemios. Ah, nada más durante la semana. ¿Y el fin? El fin de semana me la paso por acá, este, echando relajo. Sí, y ahora dije, bueno, pues ahora voy con el señor Martínez Serrano para conocerlo en persona. ¿Y qué hay ahí donde se reúne un club o...? No, es aquí en la Alameda, así, este, ahí al aire libre. Este, cantamos, este, los que tocan, pues tocan. Y bonito. ¿A qué horas es? Los domingos. Los domingos estamos ahí, este, en la tarde, aquí en El Caballito. ¿Cómo a qué horas? Como a las cuatro se empiezan a reunir. Ah. Ajá. Bohemios. De afición, dice. Esa ya es canción. Sí, como una vez. ¿Y usted toca o canta ahí? Estoy tratando de tocar guitarra, pero la verdad no me sale. Es muy difícil. Bueno, para mí. Pero, este, canto un poco. ¿Qué canta? Un poco. Ranchero, especialmente. ¿Como cuál? ¿Cuál es? ¿Cuál le sale mejor? Pues, en esta ocasión, yo, yo, según yo, si me daban chance, es tú y las nubes. ¿Cómo que si le damos chance? Pues, sí. Porque luego a veces... No hay que pedir permiso. No hay que pedir permiso. Ay, de haber sabido, me hubiera mentido. Mejor pedir perdón, dice la costumbre aquí en México. Sí, ¿verdad? A ver, tú y las nubes, a ver cómo le sale a nuestra amiga Paula Colín Ávila. Para todos los invitados. Para todos los invitados. 58 años de edad. Está por los suelos. Y tú, tan alto y tan alto. Mirando mi desconsuelo. Sabiendo que soy muy pobre, que estoy muy lejos del cielo. Ando volando bajo, no más porque no me quieres. Y estoy clavada contigo, teniendo tantos placeres. Me gusta seguir tus pasos, habiendo tantos quereres. Tú y las nubes me traen muy loca. Tú y las nubes me van a matar. Yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. Yo no nací pa' pobre. Me gusta todo lo bueno. Y tú tendrás que quererme. O en la batalla me muero. Pero esa boquita tuya. Me habrá de decir te quiero. Tú y las nubes me traen muy loca. Tú y las nubes me van a matar. Y yo pa' arriba volteo muy poco. Tú pa' abajo no sabes mirar. Te faltaba. Te faltaba. Te faltaba. Nos ha dado mucho gusto que nos visite y oírla cantar. A mí mucho más gusto me da conocerlos. Y a usted con sus poemas que luego dice bien bonitos. No me he aprendido en uno, pero voy a echarle ganas. Ok. Muchas gracias. Al contrario. Buenos días. Se escuchan tonaditas que nos van a poner a bailar. Y la guitarra y la voz de... Sabor. La múcura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella La bucura está en el suelo y mamá no puedo con ella Me la llevo a la cabeza y mamá no puedo con ella Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No, no, no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Sí! No, 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 no Eso Ay nena si tú no puedes con esa bucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Ay nena si tú no puedes con esa bucura de agua Pa' que te ayude a cargar la muchacha llama San Pedro Es que no puedo con ella Mamá no puedo con ella No, no, no puedo con ella Mamá no puedo con ella ¡Sí! Ay nena quien te rompió tu mucurita de barro Fue Pedro que me ayudó a que me hiciste llamar Es que no puedo con ella Es que no puedo con ella La mucura es una especie de... Pues lo que llamaríamos aquí cántaro Eso creo De barro y que se rompe por lo que dice la canción Es que el cántaro no tiene cintura Y la mucura tiene cintura Para que la amarre con un lazo y te la cuelgue Y es de barro negro y el cántaro Y la mucura está hecha de barro negro y no está quemada Y el cántaro sí está quemado El material que lo hacen Y tiene arriba nada más una... Como una boca nada más O sea no tiene... Está redondo Porque yo veía a mi hermana cuando se iba al agua Su cántaro lo ponía huanchipo acá arriba La cabeza y sentaba el cántaro Y dos cubetas acá Una en cada mano Y no se le caía Y encumbraba lomitas ¿Y en qué circo trabajaba? No, pues es que iba a traer el agua al arroyo Para tomar Y en el cántaro se lo... Entonces, para amarrar tanto viaje Y muchas veces era el cántaro Y aparte otros dos Todo en cada mano Yo me acuerdo del que se ponía un... Palo atravesado En el cuello hacia los hombros Una maroma ¿Así se llama? Sí Y entonces cada... Como una báscula, ¿no? Sí, de cada lado Cada lado había un recipiente con agua Sí, una cubeta para equilibrar Así lo llevaban Y no les pesa Bueno, sí pesa Pero de esa manera no lo sentían tanto Se equilibra Sí Sí pesa Sí, pues claro Sí, sí pesa Pero sí tiene cintura Porque dice aquí Que es un recipiente utilizado en Colombia Y en Venezuela Ánfora de barro para transportar agua Y conservarla fresca Entonces, si es ánfora, tiene cintura Sí, tiene cintura para ponerle al mercado Y yo la usé en mucho tiempo Yo me la colgaba ahí Porque su agua es muy fría Aunque esté un calorón Oye, también se usaban unas comodonitas, ¿no? Para ponerlas en la cabeza El guanchipo Y luego sobrese al cantar Con el reboso Con el reboso Con el reboso enrollado Sí Trenzado Se hace trenza y ya se rodea Y es que el reboso Tiene muchas, muchas utilidades, ¿no? Ah, claro No has visto el poema Dedicado al reboso Y hay una canción, ¿no? Del reboso Pues no la conozco Sí Ese que se pone acá arriba Se llama guanchipo Tiene su nombre, ¿no? Sí Y aquí se sientan el cántaro Y no se les cae para nada Ya estamos hablando de otra cosa Pero bueno, mira Agarra el cántaro Ve y tráetelo Lo quiero lleno de Esa fuente de la eterna juventud Que dicen que está por ahí Antes que traiga dos, por favor Oye, Héctor Pero la canción habla del reboso Pero la poesía Describe el reboso De una manera bellísima Porque dice todos los tipos de reboso Y todos los usos Que tiene el reboso Desde la cuna Sí Hasta el ocultar el amor discreto ¿Servirá de mortaja también? También Yo supongo que sí Yo creo que sí, ¿no? El reboso que usó Tu pariente toda la vida Y muere tu pariente ¿Y qué haces con él? Se lo ponen ahí ¿Sí? La envuelven de esa manera ¡Gracias!